Muy buenas tardes, estimados colegas, bienvenidos a la sesión del día de hoy. El día de hoy, en la primera parte, vamos a dar algunas indicaciones adicionales para el uso, el aprovechamiento del XMIME, ¿No? Como, digamos, herramienta para crear mapas mentales en esta primera parte que hemos visto como herramienta fundamental al XMIME, ¿No? Entonces, fíjense cuando nosotros queremos recuperar alguna alguna tarea ya previa realizado con XMIME, lo que tenemos que hacer es abrirlo, ¿Cierto? Hacemos clic en archivo y podemos decir abrir para buscarlo o también podríamos decir abrir archivos recientes y sabemos que lo hemos trabajado recién último, ¿No? Aquí por ejemplo están algunas aplicaciones que he abierto de algunas colegas el día de ayer, sus trabajos, ¿No? Y por ejemplo, esta puedo abrir, ahí está el trabajo que hice yo, y para dar las explicaciones adicionales como cierre a esta parte de XMIME, ya voy a retirar la imagen del profe que está aquí, que como responsable se hace ver inicialmente y luego deja tranquilo a todos para que podamos concentrarnos en la pantallita. Perfecto. Cuando nosotros, estimados colegas, hemos realizado un trabajo, ya con el XMIME, ¿Cierto? Cuando hemos realizado un trabajo con el XMIME, ya este puede ser, digamos, exportado, cuando yo le quiero entregar ya esta, por ejemplo, este mapa mental, les quiero compartir a mis estudiantes, puedo compartirlo, pues, digamos, como imagen, o puedo compartirlo en alguna red social, por ejemplo, ¿No? Yo podría tener un enlace público, ¿No? Por acá, subiendo mi trabajo a la red, ¿No? Entonces, yo podría tener aquí una cuenta para subirla, pero el control mayor lo vamos a tener nosotros trabajando, por ejemplo, con nuestras propias cuentas, ¿Ya? Entonces, lo que quiero decirte es lo siguiente, primera forma de compartir este mapa mental con nuestros estudiantes sería compartirlo en algún formato de exportación. Lo recomendado es exportarlo como imagen, o exportarlo como PDF, ¿Cierto? Ya serían las dos posibilidades, exportarlo como imagen, o como PDF. Esa sería la primera forma, digamos, de compartir con los estudiantes, ¿Ya? Perfecto. Entonces, miren, mis estimados coleguitas, si yo ya tengo listo mi trabajito, ya hago clic aquí en la parte superior, y le digo exportar, exportar, no hay problema, ¿Ya? Entonces, le decimos exportar imagen, y fíjate, ya nos va a dar la posibilidad de exportar la imagen. Profesor, ¿En qué formato podemos exportar? ¿Puede ser en BMP? No te sugiero. Este es un archivo bastante amplio, bastante grande, que es muy pesado, de tal manera, que no es sugerible. Los formatos comprimidos pueden ser JPG, ¿No? O PNG, y el formato más comprimido sería un archivo GIF, pero si es un mapa mental, nosotros queremos que vaya en calidad, entonces, puede ser JPG o PNG, mínimo, mínimo, ¿Ya? Listo. Entonces, recomendable como JPG, ¿Ya? Entonces, seleccionamos esta, este formato, y fíjate aquí abajo donde dice ojear o examinar, dependiendo de tu traductor, puede decir también examinar, simplemente le ubicamos a dónde vamos a exportar. Por ejemplo, yo voy a exportarlo ahora en descargas, en descargas. Se va a exportar, respetando mis estimados coleguitas, la idea central del mapa mental. Yo hice este mapa mental indicando que era el computador, entonces, se respeta ello, ¿Ve? Pero si tú quieres, le cambias también, le cambias, le agregas, ¿No? El computador, veinte, veintidós, por ejemplo, le voy a poner yo. Este va a ser una imagen, una imagen, ¿No? Que voy a exportar ahora a partir del mapa mental que hice. Le hago clic en guardar, ya va a exportarse como el computador veinte, veintidós, y finalizo, ¿Eh? Ya se ha exportado. Me dice abrir, si deseo lo abro, si deseo lo abro, ahí está. Pero lo que a mí me interesa es el archivo, ¿Dónde está? En descargas, aquí está, ¿Eh? Y eso, ¿Cómo lo vamos a compartir, profesor? Ah, ya, este archivo, tú le puedes enviar, por ejemplo, como en el caso ahora, compartirle por el chat a los muchachitos, ¿No? Por ejemplo, a todos tus estudiantes, si estás usando el Zoom, tú puedes decirle, ¿No? Por acá, en este ícono que está junto a esta carita, ya, en este ícono, perdón, 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 aquí básicamente hacemos clic en este ícono, la hojita, y seleccionamos, por ejemplo, de su ordenador, ¿De dónde lo voy a compartir? De su ordenador, y debo buscar el archivo en descargas, ¿Sí o no? En descargas, ¿Dónde está descargas? Aquí, ahí está el computador veinte veintidós, le doy a abrir, y se abre, y se ha compartido por el chat de esta plataforma, que es el Zoom. Primera forma, primera forma. La otra forma sería, ¿Cuál sería la otra forma? Subir este archivo, por ejemplo, a nuestro drive, ¿Ya? Por ejemplo, subirlo a nuestro drive, y de allí compartirlo, o enviarles por el correo, ¿Ya? A ver, profesor, una muestra de que podamos enviarle por el correo. Entonces, yo puedo enviarle, por ejemplo, con con mi correo de Gmail, voy a entrar, ¿Con qué cuenta hemos estado trabajando? Con el veinte treinta y dos. ¿Ya? Entonces, por allí voy a ingresar a mi cuenta, ¿Ya? Y voy a hacerlo demostrativo nada más ahorita, por ejemplo, ¿No? A ver, ya, entonces, yo quiero enviarles por el correo a mis alumnos, al redacto, ¿Estamos? El asunto sería, de repente, mapa mental, ¿No? Mapa mental, el computador, ¿Ve? Entonces, por aquí les pongo un cordial saludo, estimados estudiantes, ¿No? Ya, les comparto, les comparto el mapa mental, el computador, el computador, ¿Listo? Entonces, y bueno, todo lo demás, lo que quieras tú indicar, ¿No? Ya, el cual deben utilizar para ya, todas las indicaciones, y finalmente, bueno, decirles atentamente, ¿No? El profesor Oscar o el nombre de ustedes, ¿No? Docente, listo. Y acá, y acá, de hecho, lo que vamos a hacer es, pues, adjuntar esa imagen, ¿Ve? Aquí cito nomás, adjuntamos ese archivo. Si no se ve, ahí está el clip, ¿No? Hacemos clic en ese clip, ¿Ya? Hacemos clic, y nos va a pedir que queremos adjuntar. Entonces, yo digo en descargas, está el computador veinte veintidós, abrir, y fíjate, ¿Ve? Ya estaría listo para enviarlos a los muchachitos, faltándome solamente los correos. Imagínate que le voy a enviar a todos los correos de mis estudiantes. A ver, voy a sacar algunos correitos, imagínate que sea Oscar, ¿No? Ya, tú normalmente tienes, pues, tus correos en un, en un Excel, ¿No? Copiar y pegar, nada más, copias y pegas todos los correos de tus alumnos, ¿Ya? De repente al otro alumno, Oscar Panes, punto veinte treinta y tres, arroba gmail punto com, y así, o sea, tú puedes enviar a todos tus alumnitos que tienes que enviar. ¿Sabes una cosa? Si tú tienes los correos en un Excel, en un Word, seleccionas todos los correos, control C, y aquí control V, y ya tendrías todos los correos para tus alumnitos. Y fíjate, ya le enviarías, ¿Ve? Le haces clic en enviar, y ese correo ha sido enviado adjuntando, adjuntando, mira, el archivo, el computador, ¿Ya? Ahí está, Manuelito dice que tiene, en los corporativos tienen el grupo, ¿No? Entonces, de repente, con el grupo, nada más. Sí, por ejemplo, en mi institución también nosotros tenemos el grupo. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a hablar de computación, yo le digo para computación, segundo, arroba, y mi, este, dominio, por ejemplo, institución educativa san francisco punto edu punto pe. ¿Qué significa? Si en ese grupo hay treinta, a los treinta les llegan una, ¿Sí o no? Asunto, mapa mental, mapa mental, perdón, mapa mental, y aquí, todo el texto del mensaje, ya, todo el texto del mensaje, y adjuntarlo. Esa es la idea, adjuntar, y listo, ¿Eh? Y se envía. Entonces, a todo el grupo le habría llegado. Si son treinta, a los treinta, si son cuarenta, a los cuarenta. Ese es un correo corporativo grupal. Ya, entonces, es una forma más. Ah, ya, profe, entonces, una forma por el chat, ya nos has dicho, ya, si queremos enviarlo, por ejemplo, digamos, ahora, en vivo, ahorita les quiero compartir, entonces, por el chat, cuando estoy con mis alumnos, por el chat, ya sea por el MIT, o ya sea aquí, ¿No? Ya, la otra, por el WhatsApp, les envío el archivo, eso ya la conocen ustedes, por el WhatsApp. La otra, por el correo, ya les estoy mostrando el envío por el correo. Y la otra, como me dicen un link, ¿No? Podríamos hacer algo más, digamos, controlado. Entramos a nuestro drive, en nuestro drive, ya, en nuestro drive, por ejemplo, tú puedes crear una carpetita para cada unidad, cada curso, cada área que llevas, ¿No? Entonces, yo voy a crear nuevo, por ejemplo, mi carpeta de informática, por ejemplo. Ahí voy a poner todos mis recursos que voy a generar para mis alumnitos, ¿No? En este caso de informática. He creado la carpetita, y fíjate, dentro de ella voy a subir el archivo. Doble clic, ya, y acá, nuevo, subir el archivo, y lo busco, mi archivo, el computador, que está en descargas, lo subo, y ahora les voy a compartir. Miren, rapidito, se subió, ahí está, y con enlace, les comparto ahora. Clic derecho, obtener el enlace, obtengo el enlace, les digo que van a poderlo ver todas las personas que tenían este enlace, me copio el enlace, y les paso por aquí, por el chat, por el chat, ¿Eh? Ahí está. A ver, pulsen sobre ese enlace, y confirmenme que están viendo mi mapa mental, confirmen. Yo puedo hacerlo desde acá, ¿No? Como alumno, a ver, el profe que me ha mandado, y e ingreso allí, y fíjate, ve, estamos viendo el mapa mental ya. Así estás viéndolo, sí o no, certo, o no certo. A ver, dime, confirman. Certo o no certo. Correcto, dice, ¿Ve? Ok, listo, certo, dice. Ahora, ustedes, les puedo guiar para que hagan este proceso de subir su archivo, o ya la conocen. Si ya la conocen, chévere, si no, les guío para hacer este procesito, porque se asume que vas a compartir también, ya, ¿Cómo se llama? Vas a compartir no solamente este archivo, puedes compartir otros archivos con tus alumnos, ya, entonces, trabajar en nuestro, en nuestro, ¿Cómo se llama? En nuestro drive, es, digamos, vital, ¿No? Ahora, hoy en día es vital, como has visto. Yo subo cualquier archivo, y le saco el enlace, y tranquilamente, pues, trabajo. Ah, no, este no es, este es, acá está mi drive, ¿Ve? Ah, ok. Vieron entonces, ¿No? Ahora voy a hacer la réplica, mira, para que tú puedas hacerlo. Tengo mi otro archivo también, voy a abrir, creo que hice el otro archivito de este, ¿Dónde estás? Corazón, creo que lo hice, a ver, en descargas, creo que está en el mismo Xmine, no está, a ver, ¿Dónde estaba? En imágenes, creo que lo he puesto. Ah, ya sé, en taller Xmine, en imágenes, aquí están mis vacaciones, ¿Ve? Ya, este es el otro que hicimos, ¿Te acuerdas? Ya, esto voy a compartir ahora, replicando lo que les he indicado, mis estimados coleguitas. ¿Qué les he indicado? Ah, ya, que podemos nosotros, entre comillas, compartirlo, pues, con los estudiantes, a través del drive. Ya, dígame los pasos que quiero, que tengo que hacer para compartirlo a través del drive, como imagen, como imagen. A ver, ¿Qué me dicen? ¿Cómo podríamos hacerlo a través del drive como imagen? Creo que por aquí hay otro, a ver. Ah, ya, esta es la que está más completita. Ya, esta la voy a compartir como imagen. Entonces, ¿Qué hago, estimados colegas? Primero, exportamos como imagen. Ya, exportamos como imagen. Allí le digo dónde se va, dónde se va a descargar. Miren, downloads, ahí mismo, en descargas lo dejo. Ahí, en descargas, aquí quiero planear mis vacaciones, veinte, veintidós también le pongo, ya. Guardo, finalizo, y ya se exportó. No lo voy a abrir porque ya sé que está allí. Ya sé que está allí. Pero también lo voy a exportar como PDF, ya, como PDF. Estamos. Lo mismo, ve, exportar, lo que hemos iniciado es exportar imagen, pero también tenemos la posibilidad de exportarlo como PDF. Ya, como PDF. Estamos. Agarro aquí PDF, ya, oh, a ver, oye. Ah, ya, ya no me está permitiendo exportar como PDF. Ya, listo. Entonces, solo como imagen. Ya. Como imagen, entonces, yo ya lo tengo. Fíjate, yo si me vengo aquí en descargas, ya está planear mis vacaciones, veinte, veintidós disponible, ve, doble clic, y ya lo estoy viendo allí. Ah, ya, listo. Hasta allí todos bien, ¿no? Todos hemos podido exportar como imagen nuestro, nuestro mapa mental. Les pregunto, a ver, alguien no está teniendo claro cómo exportarlo como imagen, o si hasta allí todo correcto. A ver, Miguelito me dice, sí, todo chévere. Ruth me dice, me falta un poco. Ya, perfecto, eso es chévere. ¿Qué me dicen los demás? Ya se entendió, se sabe exportar como imagen. Sí o no, ¿qué me dicen? Sí, dice Jenny. Ajá, claro, sí, ya hemos compartido hace un rato por el chat también, sí, sí, excelente, ya, perfecto. Entonces, mírenme, ya, tomando la idea de que no hemos estado de repente en el momento que se indicó cómo exporto esto como imagen, yo lo hago. Ya, digamos, ya terminas de hacer tu mapa mental que vas a compartir con los estudiantes, vas a compartir con ellos, ¿no? Ok, entonces, una vez que ya tienes el mapita mental que vas a compartir con ellos, ya, tú puedes hacer clic en exportar imagen, exportar imagen. Ya te he sugerido, como JPG. En el último, los casos como PNG también puede ser, pero lo ideal JPG, ¿ya? Entonces, aquí decimos dónde, en ojear, le digo dónde, en descargas, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar? Para diferenciarlo, le voy a llamar 2023, ¿ya? Digamos que es el plan, la planeación de vacaciones del próximo año. Guardar y finalizo. Ya se ha creado ese archivo de imagen de mi planeación de vacaciones 2023. Ahora, la compartición, ahí está, qué lindo, Alejandro también está compartiendo por aquí, ¿ve? Se dan cuenta, ¿no? Esteban dice, ¿no? Ya bueno, los nombres de las de las de los equipos se están tomando, pero hay otros que están por ahí, de repente, del hijo, del hermano, no sé, estamos usando la máquina, ¿no? Entonces, la idea, fíjate, ve, como ya lo hizo nuestro coleguita, lo puedes compartir. Si estás en vivo y les dicen, muchachos, ahorita les comparto, ya es por el chat, o por el WhatsApp, obligado, ¿sí o no? Y les dices para todos en la reunión, agarras este ícono que es la hojita, perfecto, y por la hojita buscas tu imagen, aquí está planear mis vacaciones 2023, y lo subes y lo compartes, ya está compartido. Todos ustedes ya tienen acceso a ese archivo. Pero, de repente, tú has acabado en este momento tu trabajo, tu mapa mental, para que los estudiantes lo vayan revisando, lo quieres entregar hoy día, para que lo trabajes, por ejemplo, el día viernes, ¿sí o no? Entonces, ya quieres adelantarles, entonces, ya puedes entregarles una por el correo. Es así, ya sabes, enviarlo por el correo, ¿sí o no? Dos, lo subimos a nuestro drive y le compartimos el enlace. ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Queremos hacer todos ese proceso? A ver, de subirlo al drive y compartirlo el enlace, ¿sí? Si queremos hacer el proceso, lo hacemos rápidamente, si no, me dicen, yo solamente lo hago demo. Ya, Miguelito dice, no, ya, ya la conozco, me dice. Los demás que me dicen, a ver, no, 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 dice Miguelito, ¿ve? No, dice, ya la conocen, entonces, perfecto. Entonces, miren, ¿ve? Ahí están compartiendo por aquí Luzita y todo. Entonces, la otra posibilidad, como digo, cerrando ya este ciclo, ¿no? En nuestro drive, creamos una carpetita y dentro de esa carpeta podemos organizar todo, ¿no? Entonces, mira, ve, en el drive, en la carpeta que he creado específicamente para ello, yo puedo subir el archivo. ¿Cómo lo subo? Simplemente aquí en nuevo, subir el archivo, me dice, ¿qué archivo quieres subir? Yo lo busco. ¿Dónde está? Aquí en descargas. Ahí está, este es el veinte veintitrés. Ya selecciono y le digo abrir y se va a subir, ¿ve? Ahí está ya. Como es un archivo pequeño, ya está por aquí. Ah, ya, y listo. Ahora, ¿cómo lo voy a compartir con ustedes? Ahí está la clave, ¿ya? ¿Cómo lo vas a compartir con tus estudiantes? Le sacamos el enlace, mamá. Le sacamos el enlace, nada más. Clic derecho, obtener enlace, ¿no? Estamos, ya, le le digo que no sea restringido, que esté accesible a cualquier persona que tenga el enlace, estamos, y la idea básica de que cualquier persona con el enlace esté de lector, nada más. No va a ser que me lo borre. Copio el enlace y eso lo compartes. Por el chat, por ejemplo, por el WhatsApp, les envías el enlace, ahí está el enlace, muchachitos, les dices, ¿no? Yo así les digo, muchachitos, ahí tienen todo, ¿no? Ahí está el enlace, ahí está el archivo. Descarguen, muchachitos, muchachitas, les digo, yo trabajo con mayorcitos, ¿no? En el instituto, en la universidad, por ejemplo, ¿no? Ya, perfecto, ahí está, ¿eh? All right. Entonces, tú ya tienes acceso, ¿cierto? Este mismo enlace, muy aparte que el cual, que le estás enviando, digamos, por el chat, le puedes enviar por WhatsApp, lo puedes enviar por el correo, ¿ve? Tienes muchas posibilidades, ¿no? Ruthcita también envió su enlace, a ver, sí, vamos a verlo, ahí está. Ah, ya te faltó, Ruth, ponerle para cualquier usuario, ¿no? Cualquiera con el enlace, lo has dejado en restringido. Vuelve a entrar a compartir, Ruthcita, y donde dice restringido, cámbale a cualquiera con el enlace, y nos vuelves a compartir para ver tu, este, tu mapa mental aquí, ¿ya? A ver, los demás coleguitas que quieran compartir también, me pasan por aquí su enlace, creo que alguien más ha compartido, no, ¿no? Ahorita recién estoy pidiendo, ¿cierto? Ya. 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 Ah, ya, pero tú, tú sabes dónde está Delia, entonces, cuando tú sabes dónde está, tú dices archivo, abrir, y lo buscas, ¿dónde está? ¿Dónde lo he grabado en el escritorio? Y encuentras, ¿no? O lo he grabado en descargas, no, estaba en documentos, y ahí ve, vas a encontrar, ese archivo es X-Main, así termina, X-Main, ¿ya? Ese archivo abres, y ya vas a tener, pues, digamos, tu archivito abierto, ¿ya? Ahí está, Ruth ha vuelto a compartir, ¿ve? Clic. Ahora sí, Litsita, ¿ve? Chévere, ¿ve? Ahí está tu, este, mapa mental compartido desde TrueDrive, ¿ve? Uh-la-la, chévere, ¿ve? Ya tus estudiantes tranquilamente pueden ver y revisar el mapa mental que puedes compartir con ellos, ¿ya? Right, chévere, ok. ¿Algún coleguita más que se anima a compartir? Eh, su enlace, a ver, pero no creo que hayas borrado tu, este, mi querida colega, búscalo, a ver, búscalo en X-Main, ahí está, Miguelito dice, honra teto, dice Miguelito, honra teto, ahí está, vamos a esperar a Miguelito, que tiene la voluntad de compartir, algún coleguita más que va a compartir, hágalo, practique con nosotros, ¿no? Luego ya con sus estudiantes va a ir con mayor confianza, tomen el enlace, les lanzas nada más, ¿no? Ya, porque la confianza va a estar en que aquí lo hemos compartido, aquí hemos visto que sí lo hice bien, entonces ya con nuestros estudiantes en mayor confianza, ¿no? Listo, entonces, a ver, mientras esperamos, ya voy preparando lo que sería nuestra otra aplicación también, la que vamos a utilizar nuestra otra aplicación. ¿Qué dicen alternos? A ver, alternos, ahí está, Washington lo ha compartido por acá, chévere Washington. Washington lo está compartiendo en tiempo real, de tal manera que yo pueda descargar, ¿no? El de Washington, por ejemplo, estoy en computador Washington, lo voy a poner aquí, ya, Washington, espero que esté escribiendo bien, ya, necesitamos, y ahora me voy a descargas, y ahí debe estar, ¿ve? El computador Washington, ¿no? Estamos, ya, a ver, vamos a ver, ahí está, Helenita también nos ha compartido, ¿no? Entonces, a ver, Elena, clic, a lo mismo Helenita, vuelve a compartir, y donde dice restringido, hay que cambiarlo a cualquier persona con el enlace, lo mismo, lo mismo, claro, ya ve, para eso hacemos la práctica, para tener, digamos, la corrección del caso, y en el momento hacerlo apropiadamente, ¿no? Chévere, chévere. A ver, vamos a ver el enlace, mientras tanto, de, o el trabajo de nuestro coleguita, ya, a ver, vamos a lista, ¿dónde está? Extensiones, vamos a ponerle por aquí su extensión, punto JPG, listo, y veamos el archivo de Washington, ahí está, Washington, este es tu archivo, ¿ve? Uhlala, chévere, está muy chévere, ¿eh? Oh, 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 listo, ya, y lo que estamos haciendo ahora es compartirlo por el drive, a ver, Helenita, listo, ah, hola, chi, ¿ve? Ahí está, Helenita, ahí está, ¿ve? Uh, ya tenemos entonces, ¿no? El mapa mental de Elena, ¿ve? Oh, uhlala, chévere, ¿eh? Entonces, ya estamos teniendo la seguridad que lo he compartido con mis estudiantes, y mis estudiantes ya lo están viendo, ya lo están repasando, ¿no? Ya están revisando. Estamos, perfecto, right, ya, chévere. Muy bien, entonces, ese es el procedimiento, digamos, para compartirlo mediante un enlace desde nuestro drive, ¿ya? Perfecto. Ok, estimados colegas, entonces, si no hubiera más consultas, ya, estaríamos cerrando el trabajo con Smile para trabajar en la otra utilidad que teníamos que trabajar, ¿ya? Ok. Orlando, ¿por dónde, Orlando, a dónde me enviaste? ¿Al WhatsApp? De repente, el WhatsApp lo tengo lejos, muy lejos, acá está, ¿no? Perdón, perdón, no lo había visto. Ya, aquí está de Orlando. Uhlala, ahí está de Orlando. Ahí está la Biblia. Orlando, tú quieres que reflexionemos, ¿no, Orlando? Ya nos has, ya, de hecho, ya estás queriendo, estás haciendo un llamado a la, a la reflexión, a la conciencia, ¿no? Sobre todo a mí, ya, ahí está, a Alejandro también nos ha compartido. Perfecto, ahí está, ¿eh? Chévere, 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 ya, cinco libros, dieciséis libros, guarda, ya, ahí está, la Biblia, la Santa Biblia, ¿eh? Un flotante le puso ahí. Perfecto, mi estimado coleguita Orlando, ¿no? Ya, perfecto, ahora viene la de a Leandro, a ver, clic, ahí está Leandro, chévere, ¿eh? Un computador digital, uhlala, ¿eh? Se dan cuenta, ahí está, ajá, está bonito su mapa mental, eso es lo que ha hecho humildemente conmigo, pero se asume que él en su área, uh, va a ser un mapasa, ¿no? Un mapa, mapasa mental, ¿no? Entonces, o bueno, dependiendo del de los, de los requerimientos, mira, ve, por ejemplo, aquí está comprimido, está ocultado, las ramas de está constituido, ve, él pudo haberlo extendido para mostrarnos todo, pero por algo nos está mostrando solamente esa sección de su mapa mental, ¿no? Listo, entonces, ya, Alejandro, chévere, ya estamos viendo tu mapa mental correctamente, ¿no? Ya, ahí está, es de Esteban, dice, ¿no? Alejandro Esteban, ya. Ahora, Raquel también nos ha enviado, ahí está, a ver, uhlala, ya ves, de Raquel también estamos viendo, ¿eh? Propuesto por el geógrafo Javier Pulgar Vidal, ahí está, ¿ve? A las ocho regiones naturales del Perú, chévere, ¿se dan cuenta? Ok, ok, perfecto, listo, chévere, está muy bien, ajá, ajá, listo, entonces, listo, mis estimados coleguitas, perfecto, entonces, no hay más, no hay alguien más que se, que va a compartir, creo que ninguno, ¿no? Creo que ninguno, ninguno más, ya, perfecto, muy bien, mis estimados coleguitas, entonces, eso, digamos, sería para el cierre de XMind, ¿ya? Básicamente la idea de cómo vamos a compartir nuestros, digamos, mapas mentales, exportándolo, ¿ya? Para que puedan los estudiantes, digamos, ya disfrutar, ya poder aprovechar, ¿no? El recurso que tú le has generado, ¿ya? Ok, muy bien, entonces, cerrando esta etapa, voy a detener la grabación. Vamos a ver. Vamos a ver.